¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes para este martes. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dictado que el Decreto Ejecutivo 29 que rige actualmente la cuarentena domiciliar obligatoria por coronavirus es inconstitucional. Sin embargo, el decreto no ha perdido vigencia porque la Sala ha dado al Ejecutivo y al Legislativo cuatro días para establecer un acuerdo que no padezca de vacíos legales o violaciones a los derechos de los salvadoreños. Por tanto, la cuarentena domiciliar obligatoria y el resto de restricciones contenidas en el escrito siguen vigentes al menos hasta el viernes 12 de junio. 80 adultos mayores del Centro de Atención a Ancianos a la Saldívar, ubicado en el barrio San Jacinto de San Salvador, tienen COVID-19, confirmó este martes 9 de junio el ministro de Salud, Francisco Alaví. El domingo pasado el funcionario había admitido en una conferencia de prensa que ya habían ocurrido tres fallecimientos en el referido centro, pero no brindó las fechas de los decesos. De los más de 3.000 casos confirmados de la enfermedad en El Salvador, 92 son personas mayores de 80 años, 347 tienen edades entre 60 y 80 años de edad. El gobierno y gremiales empresariales acordaron el lunes realizar una reactivación gradual de la economía salvadoreña a partir del martes 16 de junio en cinco fases de 21 días cada una. Entre los sectores que se reactivarían en la primera fase están el de construcción, mantenimiento de vehículos y maquinarias y la atención por citas en barberías y salones de belleza. En la segunda fase se reanudaría el transporte público y las personas podrán salir a caminar solas o en grupo siempre y cuando vivan juntas. De igual manera, los restaurantes con espacios abiertos y cerrados podrían atender a personas poniendo una mesa de distancia. Durante la tercera fase se podrá tener deportes sin contacto y los gimnasios reabrirían cumpliendo medidas de desinfección. En la cuarta fase los centros comerciales, iglesias, el turismo interno y eventos deportivos volverían a funcionar. Por último, en la quinta fase se habilitarían todos los sectores luego del 28 de septiembre. Y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo este martes que es necesaria una reforma a la Constitución salvadoreña que incluya una modernización a la parte orgánica del Estado para, según él, facilitar la relación entre los poderes del Estado. Las declaraciones del vicepresidente salvadoreño llegan horas después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucionales varios decretos incluidos en la cuarentena domiciliar planteada por el gobierno. Ulloa agregó que cualquier reforma a la Constitución debe hacerse después de las elecciones de 2021 pues plantea que sería difícil obtener votos para una reforma constitucional en esta legislatura. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!